Vera Manodo Ya me voy, señor Isabela Recién te vas, yo pensé que ya estabas regresando Pero, si no estás de vuelta a las 5 de la tarde Le digo a my mother que te ponga de patitas en la calle Pero si ya casi son las 5 Ese es tu problema ¿Un serrat? Sí, soy yo Hola a todos ¿Monserrat? Pero que linda que estás Ay, gracias Monserrat Sin estas cosas, esta no sería una fiesta en casa de los González Señor Peter y su hijo Está abajo, en el baño, pero ya va a regresar Ay, no tengo tiempo, tengo que regresar a las 5 y solo me quedan unos minutos Es que nos demoramos mucho en el proceso familiar y yo me tenía que poner regia Y ya no puedo seguir hablando con usted Pero eh, pero eh, yo... Pero eh, yo... Sí Qué bueno que viniste Tú me invitaste y yo vine Estás... Glamorosa, ya lo sé Bueno, pasa, yo ya terminé No, 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 yo no vine al baño ¿Entonces? Vine a... a buscarte Y ya me encontraste Ahora vamos, vamos arriba No, aquí estamos mejor No, no, creo Es que arriba está la pardilla No, sí, acá podemos hablar de nuestras cosas sin que nadie nos moleste ¿Nuestras cosas? Sí, nuestras cosas, nuestros sueños, todo lo que nos depara el porvenir ¿Qué nos depara el porvenir? Sí, pero yo estoy haciendo unos chorizos ahí arriba Ay, es solo un ratito No, es que si no se queman y se vuelven como un morcilla Ay, ¿qué importan unos chorizos? Sí, ahora estamos juntos No, es que yo me encargo de la pardilla, imagínate si dejo... Yo... No había conocido el amor hasta que... Te conocí ¿Cómo dijiste? Ya Lo hice Hace rato mis hijos salieron y no me traen ni una morcilla ¿Qué está pasando acá? Nada Yo ya me iba porque ya casi son las cinco y el hechizo se va a acabar y yo ya hice lo que tenía que hacer Adiós, permiso Anda chapa tu calabaza nomás Primero Teresa Y ahora la Montsefán Tú no eres Manolo Tú eres Mañuco Otro día más Todo está como siempre No, 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 no ¿Y este Joel qué hace con sus calzoncillos? Fingy, ¿vas a subir? No, no Mira, yo sé que las amistades de ese narizón y de los borrachosos no son a uno Pero, viviendo el plátanazo al frente Sería bueno que te vea, que subes, que te diviertas y que puedes ser feliz sin él Ay, reina, yo no tengo que demostrarle nada a nadie Ay, ya, tranquila, tranquila, no te esponjes tampoco Pero piénsalo, ¿ah? Acortas la faldita, te alborotas el cabello Y disfruta de tu soltería a los cuatro vientos Reinita, reinita, no deberíamos hacerle el desaire al inquilino, ¿eh? Yo que tú lo haría, pero estoy casada Te he dicho que no voy a ir No voy a ir porque no tengo un vestido decente que ponerme en ese walking cluster ¿Ustedes tienen un permiso para ir a la parrillada? ¡A su cuarto! ¡A su cuarto! Ya Pásate Muy bien, está bien, está bien Vayan a la parrillada Pero eso sí No, toman alcoholes Solo comidita, carnesita Y de paso nos traen un poquito de carnesita, pollito, lo que sea Su papá y a mí Ya está bien, gracias, gracias Pórtese bien Ya no se olviden Hola, Rosel ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver